Hoy llegue muy temprano la casa de Chola Porque dijo muy solo nos dejarán Porque papá y mamá se van para el cine Y hasta la madrugada no volverán Pero mi timidez no tiene remedio Y ella que me conoce empezó a atacar Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la besen Pero que quiere la Chola Lo que quiere es que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la besen Que quiere, que quiere, que quiere, que la abrace Que quiere, que quiere, que quiere, que la besen